Empezamos con otro video, estamos ya en las montañas, ahí es donde está el parque, eso que dices tú, aquí se miran. Nada más que el sol molesta la vista. Se siente como que acabamos de abrir un freezer. Pero es que no se mira. Aquí está el parque. Sí, el parque es el parque. Sí, el parque es el parque. Es el parque. Aquí está el parque. Aquí está la lucha. Aquí está el parque, y está haciendo frío. esta en la escuela mira los árboles pinos esa es la peca de noche los pinos lo botan mira que bello mira quien es un poquito va es una escuela que chuladas bendito Dios miren aquí están las caballitas tiendas para si quieres comprar algo snowboard cervezas comida acá gasolinera como que si abrimos un frío si cierra la ventana a mi solo me están pegando en mi barra pero ya te estás congelando a mi mi cara si me está congelando mira el que ocupo para limpiar este tractor el de la casa que bonito ya está frio aquí dentro del carro fíjate no está tan lejos las 8 son las 8 y 11 salimos a las 6 y media pero ojalá que hayamos parking mira que bonitas las cabañitas son tiendas las cervezas mira que bonito el roof los techos están llenos de nieve de nieve y si quieren tacos hamburguesas aquí venden hasta hay cabañas para rentar todo mira unas casitas bonitas cabañitas hay por ahí tienen que tener calentón porque si no se congelan los carros llenos miren y ahí están las hay una llena de llena miren hoy sigue hay señal que estamos más cerca vamos a ver mira ese carro que lindo hasta los parabrisas le han levantado para arriba no viste que bonita que bonito venir a amanecer aquí muchos años o semanas más porque es tan divertido no 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 por qué es tan divertido escucha como estábamos a ir con el mar adorado estábamos miro leyes a La Cecilia ya le da like a los pinetes. Está bonito acá, vea pa. Precioso. La nieve. Por fin ya venimos que hace... Este, que yo tenía cinco y menos. Y ahí tenía seis. ¿Va? Acá fue bien. Está bastante todavía. Una noche y treinta y siete, dice. Veintitrés minutos. Ya se calientó por lo menos. Está haciendo frío, ¿verdad? Sí, como un congelador. Lo bueno, quédate caro conmigo. ¡Van! Extra clothes right here. Está bien. Aquí va a ser... Big Bear Lake. ¿Papa? Derecho. Aquí va a ser... Ahí te ha cubrito en la nieve. Sí. hay restaurantes para allá arriba va a estar congelado el lago vamos al lago donde está el oso entonces vamos hasta arriba está el lago donde está el oso ahí están los baños y todo vamos a ver 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 vamos a ver